¡Apure! Llega para ustedes uno de los grandes ídolos de todos los tiempos de nuestra música criolla. Una figura de tan el corte internacional. Venezuela y Colombia le aclaman y se rinden a sus pies porque es sin lugar a dudas el inimitable en su estilo como intrapete compositor de nuestro pueblo llanero. 22 producciones discográficas y un sinfín de éxito a lo largo de más o 25 años de trayectoria dentro del espectáculo nacional. Señoras y señores, llega para ustedes nada más y nada menos que el inigualable, el incomparable rey del club peñanero con ustedes, Domingo García. ¡Y vino el colombo! Los padres recuerdan, el hombre del mezcón blanco. Gente, eso va a tener éxito cuando baja Joanno Torrembo. yo baileo como la fuerza a los mexiques el surdo fidel cabelos aquí lo traemos el próximo el orgullo consejero y más lindo y más lindo y más lindo el indignado el rey del buen peñano ¡Gracias! 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 de la cancha amante con el corazón, como que no haciera en otra boca y no hay comprensión. Tienes que no me corrija si no tengo la razón, que amada si no la puedo ver como el dios y el dios y el dios y el dios. Dejamos a la planta de un pie, como el tierno y el verano, como flamé de amatón. La deza que deja el dinero, ay, 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 ya cuenta esta tentación. Descultivo al pantalmora, el tierno y el verano de frustración, enamorada se entregan y empujan con su pasión. Esto es como comer pasta de melocotón. Dios te bendiga por si a este príncipe, esta guarica ya fuente la mi inspiración. Poesía ya no hay parada, la rígula formón, que la pasta y sus mujeres no tienen comparación. Es guarica y sus mujeres no tienen comparación. ¡Gracias!